Radio Natividad es auspiciada por la Fundación Divino Niño Jesús de Belén, bajo la bendición de Dios y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Es parte de él. Escuchas la radio católica del Táchira, Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar De fiesta en el cielo, con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los esposos Alí e Isidra. Abraham y buena música. Nosotros muy contentos porque podemos dar gracias a Dios, porque nos da la gracia de proclamar con mucha alegría que Dios es mi Padre, que Jesús es mi Señor, que el Espíritu Santo es el dador de vida. Gracias, gracias. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Cómo era en un principio, ahora y siempre, por los siglos y los siglos? Amén. Muy buenos días. ¿Cómo están, queridos graduiantes de este programa de fiesta en el cielo? Y fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hoy, qué bueno que es un día. Para que cada uno de nosotros podamos arrepentirnos de nuestro pecado, saber que no estamos haciendo lo que a Dios le agrada, que estamos faltando al gran mandamiento del Señor, que es el mandamiento del amor, porque el Señor nos dice en su palabra que amemos, aménse los unos a los otros como yo los he amado. Y cómo nos amó el Señor, nos amó hasta dar su vida por nosotros, hasta quedarse con nosotros, hasta la consumación de los siglos, hasta estar en la presencia viva y real, en la hostia consagrada. Ese es el gran amor de nuestro Dios por nosotros. Dios, que no perdonó a su propio Dios, sino que lo entregó por cada uno de nosotros. ¿Cómo no nos va a conceder con Él cualquier cosa que nosotros le pidamos? Pidámosle al Señor que podamos ser lo más agradables a Dios, que podamos conocer lo que es bueno, lo que es agradable, y lo que es justo ante los ojos del Señor, ante el Señor, para hacer así su voluntad. Así que un saludo muy especial a todos ustedes, y le decimos bienvenidos al programa. Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. Natividad. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído, y ni siquiera piñazado. Música... Oigan, 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 oigan. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Oh, no, hombre. Pues contentos, sí, señor. Contentos, contentos. ¿Por qué contentos? Porque hoy es un día precioso, y se lo va a dejar robar del enemigo. ¿Ah? Se lo va a dejar robar del enemigo. Estamos a mirar por su materno corazón, contemplando los misterios de la vida del Señor. Bendito sea, señor, bendito sea, señor, porque le podemos decir al señor, vamos a decirlo a coro, a ver, vamos a decirlo a coro, señor, llénanos de tu amor. Señor, llénanos de tu amor. A ver, yo no sé si ha entendido este hermano. Dios mío, señor Jesús, señor, llénanos de tu amor. Sí, es contigo que me estás escuchando. Ese que está en la cocina, ese que está, ¿será que hay alguien que está haciendo las arepas a esta hora? Sí, claro que sí. Bueno, bendito sea Dios por los que están en la cocina en este momento, por todos los que están en este momento en oración, por los que están ya fuera de la casa, pero van en su automóvil, en su camión, en su vehículo. Bueno, yo escuché hasta un muchacho motorizado escuchando en su moto, y escuchando Radio Natividad, ¿cómo le parece? Dios mío, señor Jesús, bendito sea Dios. Y qué sorpresa cuando un motorizado se acerca y lo saluda a uno, y entonces dice, yo escucho Radio Natividad. Uy, Dios mío, señor, gloria a Dios. A ver, a coro, señor, llénanos de tu amor. Llénanos de tu amor. ¿Qué le vamos a pedir al señor? Que nos llene de su amor. Y si mi alma se llena de Dios, ¿qué pasa? Es más fácil amar y perdonar. ¿Cómo? Cuando mi alma se llena de Dios. Amar y perdonar. Uy, sí, señor. Cuando nuestro corazón hay odio, rencor y resentimiento, Dios no está ahí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Señor, ya ustedes saben cuál es la razón por la que nosotros tenemos, ¿cómo es que tenemos? Los salmos entre paréntesis son precisamente lo que tiene la liturgia de la iglesia. Y entonces, por eso necesitamos nosotros saber qué es por qué entre paréntesis. El Salmo 90 lo tiene usted bien grandote en la Biblia suya y entonces búsquelo y verá que se va a llenar. ¿Y qué dice? Enséñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos. Vamos a ver en esta traducción Dios habla hoy. Esta traducción Dios habla hoy. A ver qué dice el Salmo. ¿El Salmo qué le dije? 90. 90. 90. ¿Y qué dice? Enséñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a tener compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo? Llénanos de tu amor por la mañana. ¿Cuándo? Por la mañana. Y júbilo será la vida toda. El Señor bondadoso nos ayude y dé prosperidad a nuestras obras. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Bendito sea Dios. El Salmo, ¿el Salmo qué fue que le dije? Entre paréntesis 89. El Salmo 90. Búsquelo, el Salmo 90. Alí, búsquelo. Salmo 90. Señor, tú has sido nuestro refugio por todas las edades. Sí, sí. Señor, tú has sido nuestro refugio por todas las edades. Por todas las edades. Desde antes que se formaran los montes y que existiera la tierra y el mundo y desde los tiempos antiguos hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Tú eres Dios. Haces que el hombre vuelva al polvo cuando dices, vuelvan al polvo seres humanos. ¿Me encontré? Ajá, sí. Y hay una cosa que me gustó muchísimo que lo vamos a encontrar aquí. Ajá, hace que el hombre vuelva al polvo. En verdad, mil años. Esta, esta, esta. A ver, a ver, a ver. El versículo 4. Noventa 4. Dice, en verdad, mil años para ti son como el día de ayer que ya pasó. ¿Cómo, cómo? Esto no mentirá. En verdad, mil años, mil años para ti son como el día de ayer que pasó. Mil años. Oiga, oiga, oiga. Porque es que por eso necesitamos entrar en el eterno presente. Usted no se ha dado cuenta, ojalá que ustedes lo hayan descubierto, que de pronto usted está en oración, ustedes están en oración y de pronto cuando ustedes logran controlar esa mente que está llena de basura, que hay que fumigarla y desinfestarla y llénala de la palabra precisamente para que la palabra limpie la mente. Entonces usted logra controlarse y cuando acuerda pasa dos horas, una hora y usted se da cuenta que como si el tiempo se hubiera detenido y si le ha pasado a usted eso. Sí, la verdad. Bueno, entonces, mil años. ¿Cómo es que dice el versículo 4? En verdad, mil años para ti son como el día de ayer que pasó. Mil años para ti son como el día de ayer que pasó. Y entre paréntesis, entre signos de admiración, ¿qué tienes ahí? Dice, son como unas cuantas horas de la noche. Son como unas cuantas horas de la noche. Cuando tenemos paz y dormimos, usted de pronto se despierta y pasó la noche tan rápido. Dice, uy, ya amaneció, ya es la hora de levantarme a glorificar al Señor. ¿A qué? A glorificar al Señor. Porque yo voy a aprovechar la bendición de la mañana. A ver, son como unas cuantas horas de la noche. Arrastras a los hombres con violencia, cual si fueran solo un sueño. Son como la hierba que brota y florece a la mañana, pero a la tarde se marchita y muere. Pero a la tarde se marchita y muere. Por eso es que nosotros tenemos que entrar en esa dimensión. Yo tengo que llegar a conocer la eternidad. ¿Dónde piensa pasar usted la eternidad? Uy, Dios mío, Señor, entre llamas y gritos de dolor o entre alabanzas para el Dios que está en la gloria y que miles y millones de personas están alabando y glorificando al Señor, vestidos con la vestidura del Señor, lavados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, lavados con el agua purificadora del Espíritu y glorificando al Señor, Dios mío, porque donde yo esté, yo quiero que estén ustedes también. Si yo vivo, ustedes también vivirán. ¿Cuál es el deseo de Dios? ¿Cuál era el pensamiento de Dios? Que viviéramos eternamente, pero el pecado nos llevó a nosotros a que... Aquí lo dice, dice, en verdad, tu furor nos consume, nos deja confundidos, nuestros pecados y maldades quedan expuestos ante ti, en verdad, toda nuestra vida termina a causa de tu enojo y nuestros años se van. en tu enojo, mire, punto y coma, en verdad, toda nuestra vida termina a causa de tu enojo, ese punto y coma nos quiere decir que viene algo muy bueno, nuestros años se van como un suspiro, ¿cómo se van los años? Como un suspiro, 70 son los años que vivimos y lo más fuerte llegan hasta 80, ¡ah, caramba! Como 80. Pero, el orgulloso, pero, el orgulloso de vivir tanto solo trae... Pero el orgullo, perdón. Pero el orgullo de vivir tanto solo trae molestias y trabajo. Los años pronto pasan lo mismo que nosotros. Oiga, en signos de admiración, los años pronto pasan lo mismo que nosotros. Entonces, nosotros tenemos que comenzar hoy a vivir esa oración tan linda que aprendiste de niños. Por eso el Señor nos dice, háganse como niños y el reino de los cielos vendrá a ustedes. Entonces, comenzar a... No a decirle a Dios así como le dices tú ese diosito chiquitico. ¿Cómo es que tenemos que llamar a Dios? Padre, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ponga las manitas ahí, no importa que las arepas las tengas en la mano. Venga a nosotros tu reino. Uy, Dios mío, venga a nosotros tu reino. Repítelo muchas veces para que el reino de Dios se establezca en su corazón y puedas tener tres dimensiones hermosas. con los deditos. A ver, cuénteme. Paz, alegría y gozo. ¿Qué es la característica de un hombre que ha logrado, la mujer que ha logrado, de esa madre que ha logrado entender y comprender que detrás de una familia triunfante hay una mujer de rodillas, de esa mujer que ha entendido que el reino de Dios es paz, alegría y gozo. y que puede decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Ven a nosotros tu reino. ¿Y qué es el reino de Dios, mi amor? El reino de los cielos de justicia, alegría, gozo y paz. Dice la carta a los romanos. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros tener? A Jesucristo, al Espíritu Santo y a esa palabra inspirada por el Espíritu Santo pero que es Jesucristo en mí porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo decir lo que me enseñó cuando yo estaba niño, cuando fui a la primera comunión. Eso fue ayer, 1953 en La Grita, en la Iglesia del Espíritu Santo. ¿Usted la conoce? Sí, sí. Bueno, allá hice yo la primera comunión para que sepa, ¿no? Por eso los años pronto pasan. Bueno, bueno. Lo mismo que nosotros. A uno le parece que fue ayer pero sí han pasado unos cuantos años, ¿no? unos cuantos años. Por eso no podemos pasar desapercibidos el tiempo justamente que el Señor nos ha permitido vivir. Eso es un regalo de Dios. La vida es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Y yo estudié también para que sepas en el Colegio del Sagrado Corazón de Jesús donde estudió López Contreras. Para que sepan ustedes. Eso fue ahí en La Grita. Eso porque para para que sepan dónde estudió el 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 segundo grado el el muchacho de la película que está hablándoles a ustedes. Ah, 1952 por ahí más o menos. Dios mío. Y tú sabes que así ay Señor por eso es que uno tiene recuerdos tan bellos. Llegaba el el padre ay Dios mío el párroco que que venía de la de la de la iglesia del Espíritu Santo y ven y llegaba ahí a preguntar a ver ¿quién me va a dar una respuesta del del catecismo y entonces con un con un pote grande de lo que salían ahí unos caramelos tan ricos que todavía me acuerdo y entonces el que contestaba a uno le daba un caramelo pero de todos los niños que no contestaban entonces el próximo la próxima vez va a ser usted que se gane el caramelo pero vamos a dárselo de una vez y se lo daba y hacía chiste ahí y después nos sacaba un balón y le jugábamos con ese balón y entonces el catecismo se convertía en una bendición grande bendito sea el Señor hay 70 son los años que vivimos los más fuertes llegan hasta 80 pero el orgullo de vivir tanto solo trae molestias y trabajo los años pronto pasan lo mismo que nosotros los años pronto pasan lo mismo que nosotros ah por eso hay que darle gracias ayer decíamos la oración que nos envió el padre Javier el padre Javier nos decía nos mandaba esa oración tan bella pero sobre todo te doy gracias por el sublime regalo de la vida y por la alegría de un nuevo despertar por el sublime regalo de la vida porque muchas veces no sabemos apreciar el don de Dios el gran regalo que es la vida y por eso pues caemos en los vicios no nos cuidamos no tenemos el cuidado de cuidar lo que somos templo y morada del Espíritu Santo no cuidamos el templo no aprendemos a ser agradecidos yo por ejemplo ahorita delante de unos cuantos miles de personas le voy a decir al padre padre gracias porque me diste una esposa que me hizo esta mañana un periquito tan rico eso es comenzar a ser agradecido deleitarnos en lo que el Señor nos coloca lo poquito que tenemos para glorificar al Señor porque el que es agradecido con lo poquito Dios le bendice con lo mucho con lo mucho por eso que es bueno que podamos detenernos justamente en cada oración hemos estado de verdad es un regalo podemos detener en los salmos que son oraciones bien hermosas y cuando lo hacemos así como la segunda lo leemos de arriba de arriba para abajo y de abajo para arriba de pronto no entendí no me dijo nada pero si lo hacemos en oración de verdad que nos va a ayudar justamente el Espíritu Santo nos va a dar dominio de sí mismo para leer cuidadosamente verdad cuidadosamente ay dilo mi amor cuidadosamente y fíjense que el verso 7 nos dice en verdad tu furor nos consume nos deja confundidos nuestros pecados y maldades quedan expuestos ante ti porque ante la mirada del Señor nada se escapa nada se esconde en verdad toda nuestra vida termina a causa de tu enojo nuestros años se van como un suspiro 70 son los años que vivimos los más fuertes llegan hasta 80 pero el orgullo de vivir tanto solo trae molestias y trabajo los años pronto pasan lo mismo que nosotros de verdad que uno se pone a pensar como han pasado 50 años como han pasado cuando uno le dice la edad de una persona de un niño de un alguien que uno conoció de niñito y de pronto ya 17 años dicen en que momento pasó todos esos años quien conoce la violencia de tu quien conoce la violencia de tu enojo quien conoce tu furor enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestra mente alcance sabiduría para que nuestra mente alcance sabiduría enséñanos y el versículo 12 de este salmo 90 el versículo 12 del salmo 90 enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestra mente alcance sabiduría señor enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestra mente alcance sabiduría que le vamos a pedir al señor en este tiempo hoy que está escuchando usted bueno ahora usted se bueno tenga cuidado porque usted está escuchando un mensaje que tiene que ayudarte a ti a saber que usted no puede usted no puede perder la oportunidad de llevar almas al señor especialmente tu familia diga conmigo a ver si ya sé que no vamos a repetirlo otra vez diga conmigo mi familia no se puede perder mi familia no se puede perder porque detrás de una familia triunfante hay alguien en la casa que es una de rodillas clamando al señor de rodillas cuando usted se despierte a pensar y a pensar y a pensar y se despierta a pensar que va quedarse ahí pensando y dando vueltas en la cama no 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 levántese y puede el señor en este momento le está pidiendo a usted para que usted sea intervenga por alguien por alguien que necesita que en ese momento reciba salvación cuando recibió salvación el el ladrón imagínese usted ese ladrón que se robó el cielo le decimos el buen ladrón que de bueno no tenía nada bueno no tenía nada bueno mi padre que está en los cielos dijo el señor jesucristo pero fíjense que si tuvo la gran oportunidad porque no perdió la oportunidad de estar porque muchos estuvieron cerquita del señor claro pero ese se robó el cielo y dijo y que fue lo que dijo primero corrigió al ladrón que estaba diciendo barbaridades y dijo nosotros merecemos estar aquí merecemos pero este pero este pero este justo y es que reconoció a jesucristo como justo el único que no tiene pecado el que vino a tomar la limitación del tiempo y el espacio hacerse uno como nosotros uno en nosotros y uno por nosotros el que vino a darnos la oportunidad grande que usted no puede perderse ese momento cuando el sacerdote levanta a jesucristo consagrado en esa hostia y dice este es el cordero de dios que quita el pecado del mundo usted eso no lo entiende pero usted proclame inmediatamente no pierda la oportunidad de proclamar con todos los que están en ese momento en sintonía y saber que en el mundo hay una hostia que se levanta cada instante hay una hostia que se levanta entre el cielo y la tierra ajá y entonces que dice el sacerdote este es el cordero de dios que quita el pecado del mundo y que decimos nosotros señor no soy digna de que entre en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme amén por eso es tan importante la fe porque por la fe es que nosotros vamos a alcanzar la salvación y la vida eterna creer en jesucristo creer en la mayor manifestación del amor de dios por cada uno de nosotros que fue entregar a su hijo único jesucristo porque por la falta de oración se pierde el mundo por la falta de oración se pierde el mundo porque por la falta de oración se pierde el mundo entonces ajá vamos a escuchar este tema musical y volvemos nuevamente con ustedes radio natividad no podía quedarse atrás y es que por fin llega la aplicación oficial de nuestra estación radial que reúne todo lo que necesitas toda nuestra programación en tiempo real disfruta de nuestra señal en vivo nuestra estación de radio en la comodidad de tu teléfono celular radio natividad en todos lados y a toda hora baja la aplicación en itunes y en tu play store radio natividad en tu smartphone también se puede escuchar hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos hablábamos justamente del gran regalo de la salvación que es el don de Dios y que todos hemos recibido justamente si hemos creído porque es la gracia de Dios en cada una de nuestras vidas es el Señor en cada uno de nuestros corazones al que tenemos que abrir y recibirlo a Él como el único Señor y Salvador personal solo el Señor que llena y plena cada uno de nuestros corazones solo el Señor porque la salvación decíamos nos viene a nosotros por creer en la persona de Jesucristo en la persona de Jesucristo nos dice el Señor en su palabra dice porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual está la salvación sino en el nombre de Cristo Jesús el Señor por eso la fe la fe actúa en nosotros la fe es como una mano la fe es como la mano que recibe simplemente el regalo de Dios que es la salvación la fe es la mano que recibe simplemente el regalo que Dios nos da que es la salvación la fe por eso es tan importante tenemos la fe está en cada uno de nosotros porque la hemos recibido como ese don de Dios Dios nos ha dado a nosotros nos ha regalado la fe o sea es un don de Dios Dios nos la ha dado es la semilla que está en cada uno de nuestros corazones y que la hemos recibido cuando fuimos cada uno de nosotros bautizados recibimos la fe pero esa fe hay que ponerla en acción hay que activarla por eso tenemos una carta hoy tan bella a la carta Ali la carta de los tesalonicenses era de los tesalonicenses ¿verdad? capítulo 3 ¿qué nos dice eso? 7-13 ¿qué nos dice ese texto tan hermoso? carta al apóstol San Pablo a los tesalonicenses capítulo 3 del 7 al 13 y dice en medio de todas nuestras dificultades en medio de todas nuestras dificultades y tribulaciones la fe de usted nos ha dado un gran consuelo uy qué comunidad tan tremenda porque le dio ¿a quién? a San Pablo que está escribiendo esta carta ¿no? el saber que permanecen fieles al Señor nos llena ahora de vida oiga qué satisfacción tan grande saber que una comunidad que han sido enseñadas por San Pablo ahora él dice el saber que permanecen fieles al Señor nos llena ahora de vida el saber que permanecen fieles al Señor nos llena ahora de vida ¿cómo podemos agradecerle debidamente a Dios el gozo tan grande con que perdón el gozo tan grande con que a causa de ustedes nos alegramos nos alegramos en el Señor a quien noche y día le rogamos con todo el alma que nos conceda verlos personalmente para completar lo que todavía falta a su fe que el mismo Dios nuestro Padre y Jesucristo nuestro Señor los conduzca hacia ustedes que el Señor los llene y los haga rebosar de un amor mutuo y hacia todos los demás como el que yo les tengo a ustedes para que Él conserve sus corazones irreprochables en la santidad ante Dios nuestro Padre hasta el día en que venga nuestro Señor Jesús en compañía de todos sus santos palabra de Dios que la vamos Señor que texto tan hermoso verdad es una oración del verso 11 hasta el 13 es una oración verdad dice deseamos que Dios mismo nuestro Padre y nuestro Señor Jesús nos ayuden para que podamos ir a visitarlos y que el Señor les haga crecer y tener todavía más amor los unos para con los otros y para con todos como nosotros los amamos a ustedes que los haga firmes en sus corazones santos y irreprochables delante de Dios nuestro Padre cuando regrese nuestro Señor Jesús con todo su pueblo santo amén porque la segunda venida del Señor es eminente y tenemos que justamente esperar ese momento por eso el Señor nos invita a que estemos despiertos no sabemos la hora ni el momento pero sabemos que el Señor vendrá con poder y gloria creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de los muertos y la vida eterna creo que ha de venir a juzgar vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de los muertos la vida eterna el credo debíamos decirlo así la vida eterna ¿sabes lo que nos están viendo en internet? la vida eterna ¿cómo es la vida eterna? ¿cómo es la vida eterna? la vida eterna hágale decir al niño la vida eterna porque tiene que ponerle énfasis a ese niño lo que necesita saber y que crezca en el conocimiento de Dios porque dice que el Señor los llene y los haga rebosar de amor mutuo hacia todos los demás y especialmente a nuestros niños ¿qué podemos hacer nosotros con nuestros niños? y los niños de la fe que tenemos que tener paciencia con los niños de la fe un niño de 60 de 50 de 40 de 30 que nos esté escuchando paciencia que hay que repetirles una y otra vez la salvación no nos cansemos el mensaje de salvación porque damos decimos muchas cosas pero tenemos que estar convencidos de donde voy a ir yo que estoy hablándoles a ustedes de la salvación donde voy a pasar pregúnteme amor mi amor pregúnteme ¿dónde va a pasar la eternidad Ali? con la gracia de mi Señor Jesucristo y con las lágrimas de mi Señor Jesucristo y con el dolor de mi Señor Jesucristo y con la sangre de nuestro Señor Jesucristo y con la gracia que me da Señor confesar mi pecado delante de otro pecador pero consagrado al Señor que es un sacerdote y que con mucha vergüenza confieso mi pecado y recibo la absolución y la liberación porque lo que se desata aquí en la tierra es desatado en el cielo lo que se desata en la tierra es desatado en el cielo eso tenemos que tener la firme convicción por eso que grande que extraordinario y por eso también nosotros tenemos que decir a esa persona que nos hizo tanto daño proclamar cuando decimos al Padre Nuestro que dice perdona nuestras ofensas como yo perdono a los que nos ofenden y a los que nos ofendieron para que yo quede desatado porque el odio no le hace daño a quien me hizo el daño a mí sino el odio me hace daño a mí que el mal me hace recordar situaciones en las que yo me enveneno y sale de mi boca cosas feas por lo general el odio rencor y resentimiento nos separan de Dios nos separan de Dios por eso el Señor nos dice en su palabra usted que está escuchando usted que está escuchando cuidado y por una palabra dura una palabra violenta que inconscientemente salga de su boca y quede capturado su hijo su hija por una maldición que salió de su boca y usted ni se acuerda pero de eso salió de su boca y que pasa con lo que sale de la boca mi amor se hace porque la palabra tiene fuerza tiene poder tiene poder para atar también a una persona a la maldición líbranos Señor de que de nuestra boca salgan cosas feas y ayúdanos a vivir la alegría de los hijos de Dios entonces que tenemos que hacer llénanos de tu amor que dice el salmista llénanos Señor llénanos de tu amor llénanos de tu amor para qué para amar a mis enemigos para qué para orar por mis enemigos para qué para servirle a mis enemigos para qué para aprender en la cátedra oiga Isidra por el amor de Dios la cátedra que dictó el Señor Jesucristo en el Calvario la cátedra en la cruz cómo la dictó esa cátedra vestido con una una cómo se llama eso que se pone la gente para la con una túnica con una túnica con una con un bonete uno bonete no eso es un cómo se llama lo que se ponen para para la graduación toga y birrete aleluya este este ustedes saben que yo no por una materia no fui médico no fui médico no por una materia no fui ingeniero por una materia no fui por la materia gris que le faltó materia gris pero sí este ahora comprendo que el Señor no fue vestido cómo fue cómo estábamos diciendo el que va a la graduación que va de toga y birrete ajá y el que va a dictar la 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 magistral la clase conferencia con con un auditorio de mucha gente elegante no el Señor fue con unos gritos que le hacían vulgares y feos y y con haber escuchado y cansado de escuchar suelten a Barrabás suelten a Barrabás y crucifícalo crucifícalo y y y con todas esas aberraciones y maldiciones contra el Señor y él dictó la cátedra del perdón del perdón desnudo maltratado humillado humillado desangrado desafiado y con todas los las cosas vulgares que escuchó y todavía en agonía en la agonía en la agonía padre perdónalos porque no saben lo que hacen por eso el perdón es tan importante por eso el perdón por eso les decíamos el odio rencor y resentimiento nos separan de Dios y eso no nos deja cumplir la vocación a la cual hemos sido llamados que es la santidad señor llénanos de tu amor como tenemos que pedirle al señor y fíjense que la carta que estábamos leyendo de san pablo los tesalonicenses en la última parte que dice es una oración dice deseamos que Dios deseamos que Dios mismo nuestro padre y nuestro señor Jesús nos ayuden para que podamos ir a visitarlos y que el señor los haga crecer y tener todavía más amor los unos para con los otros y para con todos como nosotros los amamos a ustedes que los haga firmes en sus corazones firmes en sus corazones santos e irreprochables delante de Dios que los haga santos e irreprochables delante de Dios nuestro padre cuando regrese nuestro señor Jesús con todo su pueblo santo amén que los haga santos e irreprochables delante de Dios delante de Dios por eso les decíamos el odio rencor y resentimiento nos separa de Dios por eso uno cuando está lleno de odio rencor y resentimiento se siente tan mal tan mal y dice que uno dice que es lo que me pasa o sea hay tristeza en nuestro corazón no está Dios ahí porque Dios no está donde hay odio rencor y resentimiento cuando los muchachos están vestidos para irse en una fiesta y de pronto usted de pronto ahí usted no va para la fiesta ay papito usted no va para la fiesta cuidado y nosotros no podemos perder la fiesta porque hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente vamos a un tema y ya volvemos todos los días todos los meses todo el año tenemos preparado para ti una programación especial Natividad visita nuestro fanpage fanpage facebook.com slash radionatividad 101.7 videos fotos información y mucho más forma parte de nuestra red social en facebook visita nuestro fanpage bueno este estamos en este momento con esta experiencia hermosa sabemos que nos están viendo nos están escuchando en todas partes por esta gracia que el señor nos regala que necesitamos nosotros vivir la alegría de los hijos de dios la alegría de los hijos de dios como podemos nosotros decirle al señor y estar con la liturgia de la iglesia y decir a coro con todas las personas que en este momento están los que están celebrando la eucaristía los que ya la celebraron los que la van a celebrar los que vamos a vivir la experiencia de esa comunión con el mundo señor llénanos de tu amor cuál es la petición que le vamos a decir señor llénanos de tu amor dice san pablo el señor no perdón dice el espíritu santo a través de san pablo y sigue diciendo porque esto quedó plasmado mire en medio de todas nuestras dificultades y si alguien tiene que hablar de dificultades san pablo en medio de nuestras dificultades y tribulaciones la fe de ustedes nos ha dado un gran consuelo oiga la fe de ustedes a ver si mis hijos me están escuchando en este momento y mis hermanos de la fe y todos mis queridos y mis queridas hermanas y todos en medio de todas nuestras dificultades y tribulaciones la fe de ustedes nos ha dado un gran consuelo el saber que permanecen fieles al señor nos llena ahora de vida como podremos agradecerle debidamente a dios el gozo tan grande con que a causa de ustedes nos alegramos en el señor a quien noche y día le rogamos con todo el alma que nos conceda verlos personalmente para completar lo que todavía falta a su fe que el mismo dios nuestro padre y jesucristo nuestro señor que el mismo dios nuestro padre y jesucristo nuestro señor nos conduzca hacia ustedes que el señor los llene y los haga rebosar de todo de un amor mudo y hacia todos los demás como el que yo les tengo a ustedes para que el que conserve para que él conserve sus corazones irreprochables para que él para que el señor jesucristo conserve sus corazones irreprochables en la santidad ante dios nuestro padre hasta el día en que venga nuestro señor jesús en compañía de todos sus santos creo que ha de venir a juzgar vivos y muertos creo que ha de venir a juzgar vivos y muertos creo en el espíritu santo en la santa iglesia católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de los muertos en la vida eterna a ver dígalo como si el niño eterna eterna y donde piensa pasar la vida eterna Isidra Méndez donde el señor nos tiene preparado ese lugar porque él lo ha prometido que iría a prepararnos un lugar para que donde él esté estemos también nosotros por eso la fe la fe la fe es tan importante ayer hacíamos también en el programa la pregunta cuando el señor dice y es que cuando venga el hijo del hombre encontrará fe en la tierra hoy también recordemos que el señor o sea tenemos que crecer cada día más en el conocimiento del señor en la fe la fe en nuestro señor jesucristo nuestra fe tiene que ser una fe cristo céntrica reconocer lo que el señor ha hecho por cada uno de nosotros por eso la fe es la mano que recibe simplemente el regalo de dios que es la salvación por eso la fe nosotros necesitamos decirle al señor una y otra vez señor yo creo pero aumenta mi fe señor yo creo pero aumenta mi fe esa tiene que ser siempre y constantemente nuestra oración creer en lo que el señor ha hecho por cada uno de nosotros creer que el señor ha ido a la muerte y muerte de cruz para traer para nosotros la salvación y la vida eterna creer que en la sangre de jesucristo hay poder sanador y liberador creer que la sangre de jesucristo es la que paga por nuestra libertad y la que nos merece el perdón de nuestros pecados nos merece que el perdón de nuestros pecados ahí se ve la inmensidad de su gracia que él nos concedió con toda clase de sabiduría e inteligencia por eso la fe es la mano que recibe el regalo de dios que es la salvación si no hay fe y si no creemos pues de nada nos sirve tenemos que creer y por eso tenemos que decirle al señor señor aumenta mi fe para retirarnos dios mío señor que se nos fue el tiempo como se llama la carta que crió el papa francisco la alegría del amor como se pronuncia amor letitia ajá entonces dice en el 261 dice pero la obsesión el papa francisco pero la obsesión no es educativa y la obsesión no es educativa y no se puede tener un control de todas las situaciones por las que podría llegar a pasar un hijo aquí vale el principio de que el tiempo es superior al espacio es decir se trata de generar procesos más que de dominar espacios se trata de generar procesos más que de dominar espacios escúchame mi querido oyente si un padre oyente si un padre está obsesionado por saber dónde está su hijo atención si un padre está obsesionado por saber dónde está su hijo y por controlar todos sus movimientos sólo buscará dominar su espacio de ese modo no lo educará no lo fortalecerá no lo preparará para enfrentar los desafíos lo que interesa sobre todo es generar en el hijo con mucho amor procesos de maduración de su libertad de capacitación de crecimiento integral de cultivo de la auténtica autonomía sólo así ese hijo tendrá en sí mismo los elementos que necesita para saber defenderse y para actuar con inteligencia y astucia en circunstancias difíciles entonces la gran cuestión no es dónde está el hijo físicamente con quién está en este momento sino dónde está en un sentido existencial dónde está posicionado desde el punto de vista de sus convicciones de sus objetivos de sus deseos de su proyecto de vida por eso las preguntas que hago a los padres son intentamos comprender dónde están los hijos realmente en su camino dice pregunta el papa dónde está realmente su alma lo sabemos y sobre todo queremos saberlo palabra del papa francisco numeral 261 uy señor todos estos numerales son muy bellos pero de qué como dice la alegría del amor papa francisco que escribió amores letitia ajá qué bello bendito sea dios bueno nos vamos le damos gracias al señor por habernos permitido este programa y será hasta el próximo cuando nuevamente estaremos de vuelta con ustedes y damos al señor que él nos bendiga a todos hemos estado bajo la bendición del dios israel con la protección del espíritu santo y la dirección de la ministra ahora virgen maría de jerusalén a esta hora los esposos alí e isidra ahora en buena música nosotros estamos muy contentos dios bendiga espíritu santo a toda la gente de radio natividad ahora llega este hijo tuyo que ha malgastado tu dinero con prostitutas y matas para él el becerro más gordo hijo mío tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo pero había que un saludo que la gente es tuyo que la gente es tuyo que la gente Gracias.